bienvenidos a cuidemos el planeta punto o rg hoy vamos a hablarte del cromo el símbolo del cromo es cr este es un elemento metálico de color gris puede adquirir un intenso brillo este elemento se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica es uno de los elementos de transición de la tabla periódica y su número atómico es 24 es un metal que resiste perfectamente la corrosión por esta razón es uno de los que mayor demanda tienen en la industria metalúrgica historia y descubrimiento en el año de 1761 johan gott love leman encontró en los montes urales un mineral color naranja rojizo al que denominó con el nombre de plomo rojo de siberia pero en realidad lo que estaba descubriendo era crocoita al principio debido a la falta de pruebas de laboratorio se creyó que aquel metal era una alineación de plomo con selenio y hierro posteriormente en 1770 peter simon palace visitó el mismo lugar que leman y encontró el mismo yacimiento en este caso peter lo usó como una base para sus pinturas y fue un verdadero éxito ya que este metal tiene grandes propiedades como pigmento el mundo lo acogió rápidamente se hizo popular el color amarillo brillante que proporciona pero luego en 1797 nicolas louis bokelin recibió algunas muestras de aquel mineral él fue el primero en producir óxido de cromo realizando una mezcla de cocoita y ácido clorhídrico aislamiento del cromo metálico en 1798 fue que se descubrió que se podía aislar el cromo metálico simplemente calentando el óxido en un simple horno de carbón igualmente se pudo detectar ese mismo año que gemas preciosas como rubíes y esmeraldas poseían ciertas vetas de cromo en su composición al metal se le llamó cromo y este nombre fue seleccionado del griego croma que significa color y esto debido a los diferentes colores que representan sus compuestos de hecho todo en el siglo 19 este metal se estuvo usando básicamente con fines pigmentarios en todo el mundo hubo que esperar hasta el siglo 20 para que se extendiera el uso como metal en la actualidad su uso en pinturas es mínimo una vez valorado sus prestaciones como metal hasta un 85 por ciento de la producción mundial se usa para este fin aplicaciones del cromo es muy amplio el uso que se le da al cromo en la actualidad especialmente en el campo de la medicina por ejemplo se usa para suplir el déficit de este mineral en el organismo ya que el cromo es cofactor esencial en la producción de insulina y cuando se le tienen niveles adecuados controla la glucosa esto ayuda a las personas que padecen de diabetes la mayoría de los estudiosos aseguran que el policromato de cromo puede reducir la glucosa plasmática lo cual reduce la posibilidad de contraer la enfermedad de la diabetes también influye en la reducción del riesgo a contraer retinopatía o renopatía enfermedades asociadas a los niveles de glucosa en la sangre y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros vídeos además puedes compartir y dejar tus comentarios nos vemos en una próxima oportunidad no 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 no